¿Qué onda amigos? En el Smash de hoy, Deadpool 3 ha sido confirmado por parte de Disney Wonder Woman 1984 ya tiene fecha de lanzamiento Existen rumores del videojuego, Star Wars The Force Unleashed 3 Y finalmente el juego más descargado del año, Among Us y el nuevo mapa Amigos, yo soy Chris Santiago y bienvenidos a CineSmack Comenzando con Deadpool 3 Marvel Studios y actor Ryan Reynolds ya se encuentran trabajando de nuevo en una nueva película del personaje Deadpool La tercera entrega de este antihéroe Después de que Fox fuera comprado por la compañía de Disney La franquicia del personaje Deadpool tenía un futuro incierto debido a la clasificación de su trama Pero afortunadamente para los fans este personaje tendrá una tercera entrega en cines Y ya se encuentran trabajando en el yo Hasta el momento es la única noticia oficial que se conoce Pues esta película aún se encuentra en su etapa de inicio y la preproducción comenzará a paso lento Debido a la pandemia que sigue afectando a todo el mundo Y sobre todo a la industria del cine Por lo que habrá que esperar un tiempo antes de conocer otros detalles Continuando con Wonder Woman 1984 Tras una serie de retrasos e incluso considerar estrenarla el próximo año Warner Brothers anunció que Wonder Woman 1984 se lanzará en cines el 17 de diciembre Y también se lanzará en la plataforma de streaming de HBO Max el 25 de diciembre Que es donde yo la estaré viendo y donde les recomiendo verla para prevenir más contagios del COVID-19 Además en casa podrás estar más a gusto Hacen su chocolate calientito, no sé, sus palomitas, todo el rollo Y todos felices y contentos Si eres fan de los videojuegos de Star Wars, aquí te basta Surgen rumores que otro juego de la serie Star Wars The Force Unleashed podría estar en desarrollo Es posible que EA busque continuar con la historia de Force Unleashed 2 Que terminó de una manera suficientemente abierta como para hacer otro juego una posibilidad Ahora desafortunadamente el director de EA entró en muy pocos detalles Más allá de su informe de que el juego existe en las primeras etapas de desarrollo Espero que sí se lo avienten porque realmente me gustó bastante Aquí tenemos Star Wars Force Unleashed 2 Si no lo han jugado y son fans de Star Wars, no sé qué están haciendo, vayan a jugarlo Está pasadísimo, creo que ahorita está como a 10 dólares en la tienda, no sé, está barato Es de 3.60, es de 3.60, así que amigos, no se lo pierdan y vayan a jugarlo ¡Vayan a jugarlo! Finalmente Among Us, el juego más descargado de este año Ha anunciado un nuevo mapa que será revelado el 10 de diciembre durante la gala de los Game Awards La compañía InnerSloth compartió la primera imagen del siguiente mapa ¡Uh! Se ve interesante, se ve interesante Amigos, recuerden que si quieren tener la oportunidad de jugar conmigo Among Us Lo que tienen que hacer es seguirme en Instagram, mandarme un mensaje diciendo Quiero jugar Among Us con CineSmash Y ya con eso los voy a invitar al chat Y ahí nos aventamos nuestra partida de Among Us Ok amigos, antes de que me vaya el comentario del día Es de nuestro amigo Axel Lloyd Axel Lloyd pregunta No sé qué comprarme, si la PlayStation 5 o la Xbox Quiero la PlayStation 5 por Spider-Man Pero me gustó también el Xbox Bro, ¿qué me recomiendas comprarme? ¡Saludos! Gracias por la pregunta amigo, pero uff, esta sí está difícil Yo compré la Xbox Series X porque desde chico yo siempre me he inclinado más a Xbox Siento que si me cambio a PlayStation sería como una tradición Pero igual me gustó bastante Y sé que me voy a comprar un PlayStation en el futuro Porque quiero jugar Spider-Man más mal Así que si eres muy muy fan de Spider-Man Te recomiendo que te compres el PlayStation Porque si se ve que está muy pasado Pero si realmente no te importa tanto el juego de Spider-Man Pues entonces te puedes ir a hacer el Xbox Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita Para que no te pierdas de mi contenido Y amigos, nos vemos ¡Hasta la próxima!